... Tiene la palabra el diputado Alejandro Snopek. Muchas gracias, señor Presidente. Quiero manifestar mi profundo repudio a este decreto 702 del 2018, que no sólo perjudica a los diferenciales de la Patagonia, sino a los diferenciales de la puna. Es decir, la puna de Jujuy, de Salta, de Catamarca, que también tienen estos diferenciales y que con este decreto se pretende dejar de lado. ¿Pretendiendo qué? Tratar por igual lo que es claramente diferente, que es lo más injusto que hay. Así que expresar mi repudio y pedir que tratemos con preferencia los proyectos que hemos presentado en la próxima sesión, cuando lo haya. Tanto la derogación del decreto como el tema este de los proyectos que hemos presentado para que se establezcan por ley los diferenciales. En el caso de nuestra puna, para los departamentos Cochinoca, Humahuaca, Llavis, Santa Catalina, queremos un diferencial del 300%, que es lo que establecía anteriormente la legislación vigente y que a través de este decreto se pretende dejar sin efecto. Cuando además vemos que se sigue, digamos, pretendiendo llegar al equilibrio fiscal o a reducir el déficit mediante el ajuste de los más vulnerables, que son justamente los niños de la Patagonia, los niños de los trabajadores de la Patagonia y de la pura Argentina. Cuando además el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional justamente establece que se deben elaborar políticas diferenciales para lograr un grado de desarrollo equitativo, equilibrado en las distintas regiones del país y en contrario censo se establece un decreto de esta naturaleza que va en contrario. Así que esto es realmente la preocupación que tenemos y queremos aunar esfuerzos. Convocamos a los legisladores de todas las fuerzas políticas que viven en estas provincias, en la Patagonia Argentina y en la puna, para que juntos, a través de las comisiones, y después cuando tengamos la sesión ordinaria o una sesión especial, podamos votar en definitiva la derogación de este decreto y establecer los correspondientes diferenciales. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.